Oh Señor, he llegado ante tus plantas, invocando el maná de tu perdón. Tengo hambre, tengo sed y estoy cansado, y vacío está de amor mi corazón. Tengo hambre, tengo sed y estoy cansado, y vacío está de amor mi corazón. He andado por los templos de este mundo, he humillado ante otros dioses todo el ser, pero en vano, peregrino y sin remedio, he venido a refugiarme en tu poder. Ha llegado hasta mi oído atribulado, un mensaje que en mis días olvidé. Una sangre, una cruz y un sufrimiento, y un amor tan grande que olvidé. Más hoy llego hasta tus puertas ignoradas, muchos ciegos ya tu luz no pueden ver. Más tú hiciste que en mi mente despejada, alumbrara para siempre tu querer. Más tú hiciste que en mi mente despejada, alumbrara para siempre tu querer. Alcánzame, Señor, tu gran clemencia, mi arrodillo, Señor, ante tu altar. Pues en ti está la llama de la vida, la esperanza, la verdad, la luz y el pan. Pues en ti está la llama de la vida, la esperanza, la verdad, la luz y el pan.